A ver, yo soy un humor El rector número 4 Hoy vamos a preguntar ¿Dónde podemos hablar con esa persona? Y sobre todo ¿Dónde podemos encontrar a mi maldito abuelo? Antes del 1986 Aquí vivían 463 personas Y ahora Mafia Rusa En el 2022 Vive la cantidad tan grande De 10 malditas personas Estamos en medio de la jodida nada Y tenemos solamente 30 minutos Hasta venir a la casa del abuelo Basilín Por lo cual Mafia Rusa Suscribiros al canal Dadle un pedazo a like A ver si podemos llegar a 40.000 likes Porque este vídeo promete una muy gran aventura Nos acompañan Mini Tobías Y mi gran padre Así que el contador de media hora empieza ya Mafia Rusa Nuestro primer destino va a ser literalmente Un búnker que hay debajo de este edificio súper grande Parece que es un edificio cualquiera Pero no Vais a flipar con lo que hay dentro Y ya empezamos con los ruidos de demasiada radiación Pero nosotros somos valientes Pues solamente no sé ni a dónde Ahora mismo estamos bajando Mira, mira, mira Básicamente Hala, hala El suelo, el suelo Madre de la mano Qué mal rollo, tío Si te fijas en esta bañera Hay arena Y tú dirás ¿Qué significa la arena? Pues la arena significa que debajo De esta cosa Hay algo súper Pero que súper Contaminado de radiación Por eso será hecha arena Vale, 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 vale Vale, vale, papá Básicamente aquí ponía los antigases O sea, era como un tipo almacén de antigases Sí, 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 o sea, son totalmente nuevos Supongo que estos antigases no llegaron a ser utilizados por nadie Porque mirad Están totalmente nuevos Los envueltos en papeles y todo O sea, esto era un almacén de antigases Qué mal rollo Esto es de tortura No me lo puedo creer Los nombres y los números de las calles En un sótano de un edificio, papá Guau, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Esto es como que parece como que hay un búnker, ¿no? Sí, es un búnker O sea, oficialmente es un búnker Fijaros, sí, sí, sí Porque mirad las malditas puertas que hay Aquí supongo que están las tuberías del búnker Sí, son las tuberías del búnker Mirad, sinceramente yo ahí, papá, no me acercaría Porque... Como te acerques ahí Y te dé un poquito de radiación De la gente que utilizaba esto cuando explotó La verdad es que no te va a hacer nada de gracia Voy a entrar, ¿eh? Parece que no Pero cuando entras ¿Crees que te va a salir aquí un monstruo de estos de las películas? Madre, tú, papá Papá, papá, papá ¿Papá? ¿Me ha abandonado? ¿Hola? Realmente mi padre me ha acabado de abandonar En un búnker jodidamente soviético, tío Aquí hay un andamio Siguen estando aquí las tuberías Digo que es un búnker simplemente por lo tocho que son las puertas, ¿sabéis? No, es una sala enorme, ¿eh? Hostia, qué susto, tío Qué susto, papá, papá Qué sustilla 022 de radiación De momento estaba bien, papá ¿Cuántos malditos años debe de haber pasado para que se forme todo esto? Wow Es que está todo súper mega oxidado Súper mega oxidado Y ahí, bueno, están las escaleras Para irse del búnker, tío Porque si no, ¿cómo sales? Y nuestro segundo destino Antes de sorprender al abuelo Vasily Es este pedazo de barco abandonado Que está a nada A unos 200 o unos 300 metros de su casa ¿Cuántos años llevará esta maldita máquina enorme aquí? 40 años más o menos es justamente desde cuando explotó el radio de Chernobyl ¿Tú crees? El caso es que, papá, tenemos las peores escaleras del mundo Porque fijaros lo que son estas escaleras Personalmente esto no son escaleras Es una cosa súper extraña Voy a intentar subir Si ya sabéis, si mora en este vídeo Pues ya podéis suscribiros y dejar vuestro pedazo de like A ver, papá A ver, papá A ver, a ver, a ver Con mucho, 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 mucho Si es que escalar el Everest es mucho más fácil que escalar este maldito barco Fijaros Bueno, pues vamos a hacer el salto Uf, uf, que casi me resbalo, tú Uf, que casi me resbalo Papá, ¿vas a subir en serio? A ver, voy a pisarte aquí Para que sea mucho más fácil Coge mi mano Mi papá Ahí está Qué bueno La cosa es que hay que tener mucho cuidado Porque básicamente como pisos en el medio A lo mejor ahí no hay suelo El abuelo Vasily también nos contó una cosa súper interesante Que no sabían absolutamente nada cuando el reactor explotó Porque básicamente se estaba quemando Y tú dirás No, si el reactor se está quemando Básicamente corre Pues no, ellos no lo sabían Porque cada día o algo, cada semana Siempre habían incendios ahí O había un montonazo de cosas, ¿sabéis? Fijaros, está todo súper mega oxidado Aquí supongo que estaban las taquillas Mirad, las escaleras están derrumbadas Dios mío El suelo también está ultra mega derrumbado Incluso este suelo puede caer en cualquier momento Esa es la cosa Y aquí entramos en la prueba del barco Que es la parte de delante Había otra planta justamente por ahí arriba Pero que no vamos a subir Porque como nos caigamos La verdad es que acabamos en el hospital No, acabamos dentro del río Supongo que el barco se estrelló o algo Porque es que... Creo que eso no es que sea muy, pero que muy normal Qué guapo que se ve el barco desde aquí El caso, papá, es que tenemos que ir a la casa del abuelo Vasily Porque tenemos que preguntarle sobre Nicolai Kaplan La persona que básicamente nos envió Todas esas cosas sobre mi abuelo que trabajaban con él No sabemos ni dónde está ese hombre Ni dónde está mi abuelo Sí, papá, vamos por allá Ahora el problema va a ser bajarnos de aquí, papá Porque la casa de Vasily ya está ahí Y yo personalmente me tiraría al lago Iría nadando o andando hasta su casa Pero creo que como nos tiramos aquí No salimos vivos Bajar por esas escaleras a lo mejor significa la muerte Yo saltaría por aquí, ¿eh? Creo que está todo Pues claro, papá, muy fácil, mira Tú vienes por aquí y básicamente haces lo siguiente Tres, dos, uno y para abajo Dale, papá Tú eres parkourista profesional Eso es, eso es Mira, mira su cara Salta, salta ¡Oh! ¡Qué fuerte está mi padre! Vamos a la casa del abuelo Vasily Que todavía no sabe ni que venimos Y creo que esta es su casa Mafia rusa, ya estamos enfrente de la casa de Vasily O sea, el abuelo al que fuimos Y nos invitó a comer El caso es que hoy, papá Vamos a preguntarle sobre el hombre ese de Kami ¿Tú crees que va a saber quién es? Porque es que, a ver Entre comillas Chernobyl es bastante pequeño Así que a lo mejor se acuerda de ese hombre A lo mejor no se acuerda Por lo cual hoy va a ser una visión bastante interesante Y bastante, bastante única Tiene la puerta abierta, supongo que Tampoco es que pasa mucha gente por aquí Por lo cual ¡Gracias! 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 Por lo cual vamos a entrar ¡Bom! ¡Voy второй раз! ¡Zachadíte! ¡Zachadíte! ¡Bom! ¡Voy второй раз! ¡Bamos por celular! ¡Zachadíte! ¡¿Как дела у Vás? ¡Sлавa a Bogu! ¡Potихоньco! ¿Как, здоровya? ¡Ah! ¡Здоровya! ¡Uже! ¡Rаньше было здоровya! ¡Zachadí! 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 ¡Zachadíte! ¡Zachadíte! ¿Voy no conocen a ese hombre que su nombre es Nicolai Kaplan? ¡Davate! ¡Ya vayamos! ¡Yo les voy a mostrar el дом! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Primero nos enseña su casa! ¡Que la otra vez me la enseñó! ¡Y después dice que quiere hablar sobre ese tema! ¡Por lo cual! ¡Dobro pожаловать! ¡Proходите! ¡Vale! ¡Y aquí básicamente, pues descansan! ¡Voy a ver! ¡Spi, ¿dea? ¡Da! ¡Voy a ver! ¡A esta es una espéjita! ¡A esta es una espéjita! ¡¡Vale! ¡Esto es para calentarse! ¡Si! 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 ¡Aquí hace bastante calor! ¡Fuera, coñas! ¡Dadeo! ¡Davate! 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 No lo he olvidado. Porque el tiempo ocurre hace 35 años y ya no. pero este hombre trabajó en la estación con su padre. Puede que ya he olvidado lo puedo olvidar. puede que llegue, puede que el hombre se ve caliente. Pero así no puedo ver... Yo les damos otra foto. Vamos a enseñarle otra foto si recuerda. Por ejemplo, trabajé con su belleza en la estación. Es como un colorack. Básicamente que la cara le suena bastante. A mí me pareció que iba a su colegio, pero en la clase paralela. ¿A dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde hay algún chance de encontrarlo? Me pareció que el hombre muerto. ¿Quién muerto? ¿Dónde está el hombre muerto? ¿Dónde está el hombre muerto? ¿Dónde está el hombre muerto? Se ha cambiado de pueblo, me cago en la leche. Pues nada, papá, me acaba de decir que tenemos que ir literalmente a un jodido cementerio, porque se supone que ese hombre ha muerto. Pues tendremos que hacerle caso. Vamos a ir al cementerio de una maldita vez. Perfecto, Mafia Rusa. El cementerio está justamente eso. Ese es el cementerio. Niveles de radiación 0,17. 1,8 veces ya más de lo normal. Nuestro objetivo es ese. Porque en este cementerio se supone que nos ha dicho el abuelo Basia que está Nikolai Kapin, el hombre que nos envió todos los documentos sobre mi abuelo a mi casa de España, papá. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Mafia Rusa, acabamos de venir a un cementerio en Chernobyl. Tengo muchísimo miedo de lo que nos vamos a encontrar aquí. Hay 0,13 de radiación y vamos a empezar a buscar ya. Decirle y aclarar que estamos solamente aquí para buscar a nuestro, bueno, a nuestro informante, a Nikolai Kapin, que en ningún momento queremos molestar a la gente que está debajo de sus tumbas. Simplemente estamos buscando entre todas las tumbas a un señor que ni siquiera nosotros conocemos. Con todo respeto del mundo. Es bastante duro estar por aquí, sobre todo sabiendo todo lo que ha pasado, ¿sabéis? Oye, ¿dónde vamos a buscar? Pues no lo sé. Si ha muerto recientemente, pues estará al principio seguro que no, ¿sabéis? Porque si hay gente del 1997, pues creo que estará al final, papá. O sea, es que hay demasiadas tumbas. Fijaros en esta locura, tío. Pero es que es una auténtica locura. Mirad la diferencia entre estas cruces y estas que son un poquito más modernas. Papá, imagínate venir aquí de noche. La verdad es que no me gustaría nada, ¿eh? Es enorme, papá. O sea, no tiene fin, ¿eh? O sea, es que no tiene fin esto. ¿Dónde está? Pues yo tampoco lo sé, papá, porque es que hay una colina entera. ¿Sabes lo que quiero decir? Y tampoco quiero pisar mucho las cruces porque... La verdad es que no me gustaría que de un familiar mío se pisase una cruz. ¿Dónde está? No, si yo tampoco, pero nos estamos acercando al final. O sea, supongo que estará justamente ahí detrás o algo. Si, pero papá, si hemos venido aquí es para encontrarlo. O sea, es que si no, no hay otra solución, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que aquí, papá, se ha acabado el cementerio. Sí, mira, hay una valla, pero la valla estaba también súper destrozada, tío. Vale, pues mira, te propongo acabar la cámara porque así vamos a ir mucho más rápido. Y en cuanto encontremos la de Nikolai Kaplan, enciendo y logrado, ¿vale, mafia rusa? Mafia rusa, tengo un poco de malas noticias. Llevamos más o menos dos horas buscando la tumba de Nikolai Kaplan y no la hemos encontrado. Hemos recorrido todo el maldito cementerio, todo, 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 todo. Lo que pasa es que no hemos encontrado la tumba porque básicamente hay demasiada, pero que demasiada, demasiada nieve. Pero bueno, encontrar la tumba tampoco era muy, 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 muy principial para lo que veníamos a buscar. Que es sobre todo la verdad acerca de mi abuelo. Así que, mafia rusa, si dejáis muchísimo, espero que muchísimos likes. Os suscribís al maldito canal y que todo el mundo comparte este vídeo con algún amigo suyo para que se suscriba. Si yo veo muchísimo apoyo de vosotros, 100% cuando se derrita la nieve, volveremos a Chernobyl. Si yo veo mucho, pero que mucho apoyo. Así que mafia rusa, muchísimas, espero que muchísimas gracias. Yo he sido harta y espero que os haya encantado. Y adiós.